...cuando me digas que leo en tu alma y dirás que no sientes... ...y cuando sale el sol... ...y cuando hay tierra... ...y cuando hay tierra... ...y cuando salí... Mi ciudad de China Fue en un lago escondido Es el hombre que busca En donde hacer su nido Reguiles de gente Que gira al pasar No me contesto El otro de las camas El otro de las camas El otro de las camas Se va a dañar su piel en el sol en el agua Y desatarse a la prensa Es lo mismo que yo 150 El otro de las camas Mi ciudad es un postre de un niño Me compran el otro es un chocolate de bolita ¿Por qué? El postre No se dice menumento Que dice estatua Que es un sol Del tequila y del lugar Y estoy bien bronceado Pequenete que arriva en la vida En un lienzo Ya de fiesta y dolor El otro de las camas Gracias.